¡Suscríbete! Venga, yo lo tengo claro Yo también Verás ¡Eres una mierda, Auron! ¡Eres una mierda, Auron! ¡Eres una mierda, Auron! ¡Porque encima era yo hijo de la grandísima! ¡Noooo! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Es increíble, es increíble Es desgraciado De loco La mejor partida de mi vida Y no era impostor